En esta temporada de sembrino, los árboles y luces navideñas empiezan a ordenar los hogares y establecimientos comerciales, pero también son un peligro latente si no se instalan de manera adecuada. ¿Las consecuencias podrían ser lamentables? Cada año, los bomberos son llamados a combatir incendios como el que usted ve en pantalla y que llegan a consumir viviendas por completo. ¿Pero sabe usted cuánto podría tardar en propagarse el fuego en una sala habitación luego de iniciar un incendio ocasionado por un cortocircuito en las luces navideñas de un árbol? Este siniestro apenas comienza y en solo segundos se ha propagado hacia la sala y los muros del lugar. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Retiere las tomas de corriente de lugares cercanos a muebles en especial si son de plástico o tela? Si el pino es natural, evite también arrojarle agua cuando estén las luces encendidas. Recuerde estos consejos. Podrían salvar la vida de su familia o perder su vivienda. ¡Es lo que es Mario! ¡Es lo que es Mario! ¡Suscríbete al canal! Colegio Nicio Ramírez reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.